Atención Que suena sobre el beat la mente inédita A veces a diario con líricas esta se expresa Ve como fluye mi estilo no lo robé El mío es original como el 34 la clave Sé que no nada más es decir que soy MC No cualquiera lo hace y logra sacar un C Ve mucha gente que de un disfraz depende Comprende ser uno mismo es suficiente entiende Estupideces no caben en esta mente Es que está llena de buen rap que mi cuerpo se expande Me era necesaria para seguirle ver que trece Libre como el viento nadie manda Aquí no hay jefe Gente que no soporte estar sobre el mismo eje Urge que se aleje la que la cultura exige Que solo hay garras bueno que no tenga ningún tache Que sigas adelante y no te estanques en un bache Y no mentiras cerca de cuanto tienes aquí El no blasfemar es la principal regla del MC Directo para tu mente entre CJ y CJ A veces a capela y otras con el beat de un DJ Checa esto en tu estrelló y ve como fluye entre traja Ventine edit down, tu rap amada faca También te lo hago en vivo mucho mejor que en la tele Pa' que sientas el calor después que no se congene Mi pasión 24 a 7 de AM a PM Precaución esto es ardiente y puede que has oído queme Hey nene entiende que hasta hoy nada te tiene Al rap que yo traigo pues demasiado estilo tiene Y no esperes que en esto desista o que no me empeñe Si no sabes como hacer esto deja que te enseñe Afina bien tu mente y ecualiza bien tu estilo Entrena que no es tu quiero el peso de un micro Quedo objetivo La perilla del volumen está al tope Que retumbe ventanas con sonidos R.A.P Me topado a personas que se la dan de Goku Pero empieza la batalla y termina siendo Q Que es lo que quieres que me insultes y me aterren Lamento decirte tengo experiencia para que mi rap se aferre Desde yo soy ese, esa época ya quedo atrás Pero mi sacro congreso perece y estremecete Con estas líneas que forman parte del arte Al cual estoy fiel y de lo tuyo pues yo ya me apte Uh, eso duele como el bajo de este nu Es que lo hago con orgullo y yo lo hago como tu Ve la diferencia mientras estas en tu nube Te preguntas como lo hago y es que ti me lo mantuve No como tu y tu mierda tirada si algo te use Que cuando te subes te abuchean el doble Uh, y aun así te das el lujo de decirme MCX Mientras mi flow se dispara como aquellos rayos X Mis líneas, el estilo y tiempo al ritmo se agregan Mientras voy acabando ya pasándome la Y Culture rap madafaka de la segunda faceta 20 inéditas desde la A hasta la Z Mientras voy acabando ya pasándome la Y Gracias por ver el video.